Continúan los conflictos en la Caja Nacional de Salud, los trabajadores nuevamente acatan un paro indefinido nacional. Con este mitín, los trabajadores profesionales médicos de la Caja Nacional de Salud protestaron exigiendo la renuncia del gerente Juan Jordán, tras las declaraciones vertidas por el vicepresidente del Estado, donde indicó que el ingeniero Jordán se mantendrá durante tres meses. Asimismo, indicaron que no aceptará la libre afiliación mientras perjudique la estabilidad económica de esta institución. Hay el anteproyecto de ley que ya lo han socializado con estas autoridades interinas, incluso ya los han capacitado con estas autoridades interinas que están en las diferentes regionales. ¿Cualquier ciudadano podría afilarse? Claro que sí. Cualquier ciudadano que no cuente con un seguro va a tener la opción de asistir al seguro universal. ¿Cómo lo toma usted eso? Aplaudimos si el gobierno lo da dentro de su infraestructura, pero dentro de la Caja no lo vamos a permitir, porque la Caja se sustenta con el aporte obrero patronal de los trabajadores, no con el aporte del gobierno. En apoyo a la situación por la cual pasa la Caja, todo el sector salud del país cumple este miércoles un paro de funciones de 24 horas. Exigiéndose respete a los asalariados de la Caja, quienes incluso se ven amenazados con descuentos si no retornan a sus labores. Ante la negativa del gobierno a poder sentarnos a dialogar con los profesionales, eso causa un gran perjuicio. Este conflicto lo ocasionó el gobierno y el gobierno que tiene que solucionarlo, y es por eso que los profesionales estamos prestos al diálogo, ojalá seamos convocados, y no que sea por los medios de comunicación más bien agredir a los profesionales y a los trabajadores. Porque los testigos de este problema son los mismos usuarios, por eso es que el magisterio, los sectores mineros han tomado la Caja Nacional en la Ciudad de La Paz, y creo que son demandas que se trata de un tema de fondo. Finalmente, quienes se ven seriamente perjudicados son los pacientes quienes no pueden ser atendidos debido al paro en todos los hospitales. Algunas personas manifiestan sus quejas. Sí, de San Javier de aquí, cuatro horas camino de los truques. ¿Ven a que lo atiendan? Sí, vengo a que me atiendan, pero no nos atendieron. ¿No nos tenían que hacerle un análisis? Sí, sí, pero no están trabajando, dicen los doctores. Yo con mi padre he venido, mire, y somos perjudicados, no podemos, no puede él hacerse ver las cosas que tiene, pues, y que nos queda volver y volver a, ¿hasta cuándo? Ya más de un año casi que no lo ven, porque cada que venimos están en paro todos. Sabemos que los vemos vacíos todos. Está vacío todo, no hay atención, no hay atención. ¿Qué les han dicho? Más que emergencia. Un 90% de profesionales están afiliados al Colegio Nacional de Médicos, quienes están a favor del pedido de cambio del gerente que sería un ingeniero comercial, el cual no cumple con el perfil que se necesitaría para manejar la institución.